7 JUEGOS MMORPG MÁS JUGADOS EN STEAM PARTE 2 Si bien hace un mes hice un video contando cuáles son los juegos de este género más jugados, ya era hora de hacer una segunda parte. Por eso, si querés encontrar los más jugados, te invito a pasarte por la parte previa donde vas a encontrar juegos como Warframe, Trove y muchos más. Abajo en la descripción tenés un link directo. Te pido que ahora comentes cuál es tu MMORPG favorito de STEAM. Puede estar en este video o no, no hay ningún problema. Soy Vajentex y te doy la bienvenida a mi canal. Esta vez voy a mencionar 7 MMORPG que no mencioné en el video anterior. Solo vamos a tener en cuenta el promedio de jugadores que tengan en los últimos 30 días. Lo vamos a hacer a través de Steam Chart, una web que nos permite saber este tipo de datos. Por favor, ya lo dije en la primera parte, ya sabemos que hay juegos que tienen servidores o algo externo a Steam y este no cuenta a esos jugadores. No hace falta que nadie lo aclare. Para este top, solo es válido los que jueguen a través de esta plataforma y solo sirve como una guía. Ahora sí, empecemos. Puesto 7, Tera. Empezamos el top con uno de los juegos más emblemáticos del género. Con más de 1.440 jugadores por día, Tera nos propone acción con un sistema de combate real. Esquivar, apuntar e intensas peleas tácticas. Tiene distintas clases y razas, cada una con sus mecánicas únicas. Además, posee muchas misiones, un mapa enorme para explorar y muchísimos monstruos para vencer. Puesto 6, Tree of Savior. Nos adentraremos en un viaje a un mundo en caos, experimentando momentos preciosos a medida que vayamos jugando. Con un promedio de 1.456 jugadores, nos plantea unirnos a batallas de clanes, completar diversos calabozos y tener nuestro propio estilo de juego. En este juego también podremos tener muchos cosméticos y expresiones para nuestro personaje. Es posible adquirir diversos trabajos y habilidades para elegir el camino que queramos. Puesto 5, Star Trek Online. Estando basado en el universo de Star Trek, según su descripción oficial, ocuparemos la silla del capitán para dirigir nuestra propia nave estelar y a nuestra tripulación. Siendo un juego gratuito, tendremos la posibilidad de visitar lugares emblemáticos de la serie, sistemas solares inexplorados, formaremos parte de épicas batallas espaciales, liderando a nuestro equipo, interactuando con nuestros aliados y luchando contra nuestros enemigos. Tiene un promedio de 1.550 jugadores por día. Puesto 4, Night Online. Autodefinido como un MMORPG donde nuestras habilidades se pondrán a prueba en uno de los mejores sistemas de PvP en el universo, en este título se te presentará la decisión de escoger entre una de las dos naciones para dar gloria y honor a través de batallas PvP. Si bien el contenido PvP es el corazón del juego, también podemos encontrar muchas misiones, matar monstruos con grandes tesoros y desafiar a los dioses olvidados del continente de Adonis. Mejora tus armas, tus habilidades y crea tu personaje como más te guste. Puesto 3, Shakes and Fidget. Catalogado como juego multijugador masivo de rol, se nos aparece un juego muy divertido con una combinación única de sátira y fantasía. Tendremos que personalizar nuestro propio héroe de cómic y subir a lo más alto de la clasificación. Podremos batallar contra otros jugadores en la arena PvP, unirnos a nuestros amigos en los gremios y protagonizar momentos épicos, ya sea haciendo misiones, aventuras, subidas de nivel, consiguiendo oro y muchas cosas más. Puesto 2, Neverwinter. Con un promedio de casi 3.300 jugadores por día, es un juego de acción, MMORPG basado en el famoso juego de fantasía llamado Dungeon and Dragons. Una épica historia, combates frenéticos y todos los elementos clásicos de un RPG. Conviértete en un héroe, lucha junto a tus amigos y sumérgete en el fantástico mundo de Neverwinter. Puesto 1, Final Fantasy Online. Forma parte de una épica y cambiante historia de Final Fantasy. Como tu aventura, podrás explorar el enorme mundo con tus amigos. Con más de 6.800 jugadores por día, unos agradables gráficos y una comunidad dispuesta a ayudarte en todo lo que necesites. Este título nos permitirá pelear, craftear, vivir emocionantes aventuras, tener nuestra propia casa y pasar el rato con nuestros amigos. Es uno de los juegos de este género pagos más recomendables que puede haber en Steam. Hasta acá el top de hoy, espero les haya gustado y encuentren algo interesante para jugar con sus amigos. Para los que me preguntan, actualmente no estoy jugando ningún MMORPG. Cuando lo hagas, seguramente lo diga para que podamos jugar todos juntos. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones del canal. Si podés recomendar el video a algún amiguillo que tengas por ahí, me ayudarías un montón. Te mando un saludo muy grande, adiós.